Te doy, te doy mil pesos para ver Que tú me des tu amor y tu querer Si tú te vas, no sé qué voy a hacer Sin tu cariño yo voy a enloquecer Tú eres porque no paro de soñar En tu querer yo acabo de pensar Si yo me voy, no vayas a llorar Porque yo vuelva en tus brazos a estar Pienso yo en los momentos que nos quisimos Y nos, nos conocimos Pero los dos felices y muy contentos Por el amor de los dos Te doy, te doy mil pesos para ver Que tú me des tu amor y tu querer Si tú te vas, no sé qué voy a hacer Sin tu cariño yo voy a enloquecer Tú eres porque no paro de soñar En tu querer yo acabo de pensar Si yo me voy, no vayas a llorar Porque yo vuelva en tus brazos a estar Pienso yo en los momentos que nos quisimos Y nos, nos conocimos Pero los dos felices y muy contentos Por el amor de los dos Y nos, 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 nos